Hola amigos como están espero que bien hoy vengo con un nuevo video de curiosidades de Goku. Bueno empecemos. 35 curiosidades de Goku. Número 1. Goku jamás trabajo siendo adulto sino más bien de niño. Número 2. Goku iba a ser mujer. Número 3. Goku se llama Kakaroto que en inglés significa Karot Zanahoria. Número 4. Goku siempre dice que es un terrícola pero en la saga de Freser él dice que es un Saiyajin. Número 5. Goku es el único que aparece en todas las películas ovas especiales de televisión Openings y Endings. Número 6. Goku le tiene miedo a su mujer y a las inyecciones. Número 7. En la última pelea en la que Goku pelea contra Picoro se dice que fue la más sangrienta de todas las sagas y en sí la más censurada. Número 8. Goku embarazó a Chichi en la semana previa al torneo de Cell. Más tarde nacería Goten estando muerto Goku. Número 9. El puño del dragón es la única técnica propia de Goku. Número 10. El puño del dragón y el ataque del mono son los mismos solo que la primera ya perfeccionada. Número 11. Goku estando enfermo sueña con los androides número 17 y 18 siendo que nunca los había visto. Número 12. Cuando vuelve Cell luego de explotar con Goku y el planeta de Kaiosama afirma que en su cerebro hay una célula. Siempre y cuando esa célula no se destruya él podrá seguir regenerándose. Sin embargo episodios atrás, cuando Cell pelea contra Goku y este prepara un Kamehameha en el aire donde todos creen que va a explotar la tierra si lo lanza. Este se teletransporta a último momento al lado de Cell y le lanza un Kamehameha destruyendo toda la parte superior a la cintura. Incluyendo la cabeza que tiene esa célula que permite regenerarse, aún así Cell se regenera a partir de sus piernas. ¿Curioso no? Número 13. En Dragon Ball GT, se había planeado que Goku y Vegeta se fusionaran para hacer al guerrero más fuerte, pero esto ya era imposible. Ya que habían hecho a Goku Chico nuevamente, por esto mismo se les ocurrió que volviera a ser grande al transformarse en SSJ4. Número 14. En Dragon Ball, Goku se conoce con Arale que pertenece a otro manga de Akira Toriyama, Dr. Slump. Precisamente cuando luchaba contra la Patrulla Roja, y sin querer llega a la ciudad Pinguino, lugar donde vivía Arale. Número 15. El personaje de Goku está basado en el personaje principal del manga Dragon Ball, también creado por Akira Toriyama. Número 16. Una semana es lo que a Goku le tardó en aprender la técnica de la fusión. Número 17. Un minuto es lo que le lleva a Goku cargar energía para transformarse en SSJ3. Número 18. Crease o no, en el manga se dice la dirección de la casa de Goku. 439 Distrito Este. Número 19. Goku tiene 7 mechones que sobresalen en su peinado, esto representa a cada una de las 7 esferas del dragón. Número 20. Contando las películas y Dragon Ball GT, la Genki-Drama se ha utilizado exactamente 8 veces en toda la serie Dragon Ball. Número 21. El maestro Rossi creó el Kamehameha y tardó 50 años para dominarlo mientras que Goku lo dominó después de ver al maestro Rossi extinguir las llamas de fuego de la montaña, que es el hogar de Oxatan. Número 22. El día de Goku es el 9 de mayo. Número 23. En Dragon Ball Goku aprende técnicas especiales con tan solo verlas mientras que en Dragon Ball Z Goku tiene que entrenar para aprender técnicas especiales. Número 24. Aunque muchos fans lo desconocen, la mayoría, al principio de la serie Goku tiene 10 años, y no 12 como muchos piensan. Esto se puede saber ya que en el vigésimo primero torneo de artes marciales revela que tiene 12 años, y él junto a Krilin estuvieron 2 años seguidos entrenando junto al maestro Rossi. Número 25. El uniforme de Goku originalmente era rojo y azul, y el emblema de la tortuga tenía un fondo amarillo, pero eventualmente el color cambió a naranja y azul índigo, con el emblema de la tortuga de fondo blanco, esto probablemente, porque al convertirse en Super Saiyajin, el color del traje cambiaba por añadirle un tono amarillo, y por cuestión de un error, se comenzaron a olvidarse los colores originales. Número 26. Kishimoto, el creador de la serie Naruto, puso Son Goku a un personaje en honor a Toriyama porque siempre fue fan de Dragon Ball. Número 27. Goku solo trabajó cuando entrenaba con el maestro Rossi, repartiendo leche, harando tierra y como arquitecto, y en el especial del 2008-EI. Goku y sus amigos regresan trabajo cuando Milk lo hizo plantar rábanos. Número 28. El cambio de vestimenta de Goku de naranja a azul fue porque él ya no se consideraba aprendiz, sino maestro de las artes marciales. Número 29. La razón por la cual Goku no ve nunca a su abuelito Gohan en el otro mundo cuando muere, es porque este anciano se quedó como asistente de la gran anime en el sagrado horno de las 8 divisiones. Número 30. La técnica del Super Kaioken, Kaioken más SSJ, solo la pudo realizar Goku en el otro mundo cuando peleó contra Paikuan, ya que si hubiese usado esa técnica, estando vivo su cuerpo hubiese explotado por la acumulación de energía. Número 31. Milk es un año mayor que Goku. Número 32. En Dragon Ball su cabello tiene menos definición que en Dragon Ball Z, esto puede deberse a que Toriyama no tenía tanta experiencia dibujándolo. Número 33. Las transformaciones de Goku son. Goku Ozaru. Goku Kaioken. Goku Semi SSJ. Goku SSJ. Goku SSJ. Goku SSJ Ascendido. Goku SSJ Full Power. Goku SSJ 2. Goku SSJ 3. Goku Niño. Goku Niño SSJ. Goku Niño SSJ 2. Goku Niño SSJ 3. Goku Niño SSJ 3. Goku SSJ 4. Goku Ozaru Dorado. Goku SSJ Dios. Goku SSJ Escencia de Dios. Goku Estado Base SSJ Dios. Goku SSJ Dios Divino. Número 34. Actualmente su transformación más poderosa es el SSJ Dios Divino. Número 35. Hay más de 25 tipos de Kamehameha a lo largo de la serie. Bueno amigos eso es todo. Espero que les haya gustado estas curiosidades de Goku. Denle me gusta si así fue y suscribanse.